¡Hola, hola! Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a mi taller y ahora a mi canal de YouTube. Yo soy Fieltros Cristian Mazán. Hoy día vamos a utilizar los sushis de fieltro que hicimos en la clase del viernes pasado, del 4 de diciembre, y que también tenemos disponible en un videotutorial a la venta. Ya vamos a aprender a coserlos unos a otros para poder hacer los collares y también aprender a hacer estas tiritas abiertas o cerradas ya para poder hacer nuestros collares, medallones o lo que queramos para poder utilizar nuestro sushis y que nos queden unos accesorios maravillosos. Espero que lo disfruten. Bien, ya. Entonces tenemos nuestras piezas de sushis que ya elaboramos, entonces los vamos a ocupar para hacer un medallón. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar más o menos unos 135 centímetros de la cinta de vellón. Ya, en este caso yo estoy trabajando con vellón merino y voy a sacar más o menos un tercio de esta cinta. Eso significa que si dividiera en tres la cinta voy a sacar una tira de esas tres. Listo. Y vamos a hacer un rulito de fieltro, pero sin fieltrar 15 centímetros por cada lado. Aproximadamente, ya no es algo exacto. Ya, este va a ser un collar largo. Le vamos a poner nuestra alabaza de fieltro. La alabaza de fieltro es la proporción un litro de agua y dos cucharadas soperas de jabón. Necesitamos que esto nos vaya generando un poco de espuma para que se vaya fieltrando. Ya, voy a mojar solo una pequeña zona y con muy poca agua. Eso me va a permitir poder rodarlo. Lo voy a rodar con muy poca fuerza. De hecho, no estoy aplicando fuerza, sino que solamente es un movimiento. Un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Muy suavecito. Si yo esto se me aplasta, ya significa que le estoy aplicando mucha fuerza. Lo hago sobre la esterilla de bambú. También no podemos ocupar un plástico de burbujas. Sin embargo, la esterilla de bambú es mucho más cómoda para hacer los lulitos, al igual que los sushis. Tiene mejor roce y esto se mueve menos. Esta es una esterilla de bambú que ocupamos para hacer sushis. Es la misma que vamos a ocupar acá para el collar. Voy ahí y ahora que ya siento que se generó como una costrita por acá encima. Ahí se alcanza a apreciar. Puedo empezar a aplicar más fuerza. Entonces, ahora cuando ya está totalmente apretado, esto ya lo siento que está filtrado, que ya si lo trato de abrir, esto no se me va a abrir. Ya está hecho una pieza. Puedo trabajar con todo tipo de vellón. Ya puedo trabajar con cardado, con merino, con corriedale, con el que tenga. Ya, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que si yo lo hago con vellón merino, va a ser mucho más rápido. Y también el resultado queda más pulcro. No queda con tanto frizz la pieza. Se fijan, yo mojé ahora otro tramo pequeñito y ahora voy trabajando en este otro pequeño tramo. Ya voy a tramos pequeños porque si es que yo mojo todo esto, se me va a hacer cada vez más difícil ir fieltrando. Me va a costar que ruede. Ahora, ¿qué hago si es que parto haciendo mi rollito y lo presioné mucho y se me aplanó? Está así plano sobre la mesa. Entonces, lo voy a agarrar, lo voy a acomodar y voy a seguir fieltrando suavecito. Yo les voy a mostrar con el tramo siguiente. Vamos a pescar acá este pedacito y lo voy a aplastar. Entonces, me quedó así, plano. Lo tengo que agarrar, tratar como de abrir para que esto ruede, que me quede de nuevo como un cilindro. Y voy a ir muy suavecito, golpeteando hacia allá, hacia acá, hacia allá, hacia acá, hacia allá, hacia acá. Y rápidamente va tomando de nuevo esa forma. Es clave que esto tenga jabón. Ya, si ustedes tienen muy poco jabón, les va a costar más que se fieltre. Y además va a quedar con frizz. El jabón permite que no haya tanto roce, que se deslice un poco más mi mano sobre esto. Voy a continuar así hasta llegar al otro extremo y le voy a dejar también esos 15 centímetros de colita por el otro extremo. Listo, entonces acá yo ya dejé esas dos puntitas sin fieltrar. Entonces, ahora lo voy a poner una sobre la otra. De esa forma. Entonces, las voy a fieltrar ahí juntitas. Voy a partir por la zona donde están ahí las dos. Para unirlas. Suavecito, nada de fuerza, recuerden. Importantísimo. Ya, mientras yo, si yo aplico fuerza, esto se va a aplanar. Ya, lo que estamos haciendo es fieltrar desde afuera hacia adentro. O sea, generando una capa exterior. Y que luego se vaya fieltrando hacia el interior. Voy así, con mucha paciencia. Puedo hacerlo con mis dos manos. Puedo hacerlo con una. Tengo que buscar la forma en que me sea más cómodo. Ya, lo importante es que ruede. El solo roce con la esterilla de bambú, con esa textura, es la que la va a ir ayudando a fieltrarse. Ya, por eso yo no tengo que aplicar fuerza. Yo solo aplico fuerza cuando quiero que se aprete. Pero para eso ya tiene que estar fieltrado por el exterior. Esto yo siempre digo con el fieltro que es como un asunto de fe. Cuando uno no ha trabajado mucho en fieltro, como que cree que las cosas no van a pasar. Pero terminan pasando solas. Acá es solamente el roce. Es una cosa muy... De a poquito lo que va pasando. Ya, entonces uno cree que no está pasando nada. Pero sí, se está fieltrando de a poquito. Pero va funcionando. ¿Ven? Ahí ya. Yo ahora ya puedo hacer fuerza porque ya estaba fieltrado el exterior. Se me mueve todo. ¿Listo? ¿Ven? Ahí ya tengo entonces la correa para mi collar. Entonces ahora nos toca esto enjuagarlo. Lo voy a poner debajo de la llave de agua y lo voy a apretar para que vaya sacando la espumita y me quede listo para trabajar. Listo. Entonces voy a poner mi sushi. Primero voy a pescar acá esto y lo voy a tirar de los dos lados. Voy a enhebrar una agujita con un nudito ahí en la parte de atrás y voy a ubicar mi sushi. En la posición que yo quiera que vaya. Entonces ahora voy a comenzar a coserlo. Lo primero que voy a hacer es que me voy a pasar por dentro y voy a pasar hacia arriba. O sea, por dentro me refiero a la parte que va a ir pegada acá al sushi y por arriba por la parte que va a ir ahí arribita en el exterior. Entonces voy a comenzar a coser ahí mi sushi. Esto yo perfectamente lo podría hacer con pegamento. Ya, pero a mí no me gustan las cosas con pegamento. Ya, por eso siempre lo evito. Y voy a ir así agarrando un piñisquito del sushi y un piñisquito del lulito que hicimos. Apretadito para que no se me vaya a soltar. Ya, ahí terminé. No las dejo juntas, juntas. Bueno, puedo dejarlas juntas, juntas. Ahí cada uno decide cómo la quiere. Ya, pero yo las voy a dejar un poquito abiertas en esa zona. Entonces la voy a empujar ahí con mi dedo y voy a dar la última puntada y voy a hacer un nubito. Me voy a meter ahí. Dejo pasadito y con el hilo que viene desde el lulito no el que viene desde atrás de la aguja voy a pasarlo ahí una dos veces alrededor de la aguja de la punta de la aguja y ahora tiro. Y ahí me queda un nubito súper al ras. Entonces ahora me meto por dentro y paso hacia cualquier otro punto y corto al ras. Entonces ahí me quedó afirmado el sushi. Ya, este va a ser la parte de atrás a pesar de que no se ve feo tampoco con ese hilo. A lo mejor uno puede hacerlo con un hilo de otro color y que eso sea parte de la composición del trabajo. Ya, pero en mi caso va a ser ahí por el otro lado. Listo. Entonces ahora vamos a volver a hacer un nudo acá en el hilo del mismo hilo gris del mismo color del nubito que estamos ocupando. Y voy acá donde se logran unir sin esfuerzo ya, donde se unen naturalmente ya este lulito. Voy a abrir y me voy a meter por dentro ahí hacia el otro lado para que el nudito me quede ahí escondido. Entonces ahora me voy a devolver por ese mismo punto hacia el otro lado ahora voy hacia el otro lado así un par de puntaditas apretadas lo voy a dar vuelta de nuevo para mi revés y ahora voy a salir hacia el revés del collar nuevamente para hacer ahí mi nudo de la misma forma voy a agarrar el hilo una dos aplasto ahí ese nudito es como en el fondo estar haciendo un nudo francés de bordado ya esa es la mejor forma para hacer nudos que queden bien al ras paso hacia cualquier otro punto y ahí puedo recién cortar al ras no corto donde está el mismo nudo para evitar que después se me desamarre entonces ahí me quedo pescadito entonces ahora pongo el siguiente sushi y vamos a hacer lo mismo lo voy a coser por detrás y luego le vamos a hacer acá otra puntadita ahí para ajustarlo y que me quede de esa forma mi collar ya listo ahí quedó el collar terminado ahora vamos a hacer con estos otros sushi vamos a cortar ahí varias piezas y vamos a hacer una flor vamos a ocupar esto es así y estos otros que hicimos entonces con esto vamos a hacer una especie de flor yo enhebre acá un hilo negro y lo vamos a hacer igual como lo hicimos con los otros primero los voy a ubicar ahí por ejemplo para hacer una flor de esa forma y nuevamente los voy a ir cosiendo uno a uno los voy a pescar ahí piñizquito con piñizquito y los vamos cosiendo lo ideal siempre es hacer todas estas cosas cuando nuestras piezas ya están secas voy a ir primero cosiéndolas todas a la pieza central de esta especie de flor de sushis y luego voy a ir cosiéndolas para unir cada pétalo voy a pegar ahí una costurita entre ese pétalo y ese otro es súper importante que los sushis nos hayan quedado bien fieltrados para poder hacer este paso ya si no nos va a costar y se nos pueden ir desarmando mientras lo vamos haciendo y se puede convertir ahí en un desastre y que nos vayan quedando apretaditos ahora lo bueno que tiene hacer los collares de fieltro es que como son súper livianos no se van a desarmar fáciles porque no hay peso que tenga que sostener ya y la costura es superficial por este lado para que no se nos vea el hilo por el otro lado para que no se nos no nos pillen la costura ven dos puntaditas para cada uno ya los continúo y luego voy a coser este de acá con este de acá ese con ese ese con este ese con el otro ya para que me queden todos bien cosidos listo ahí ya tengo la florcita cosida por todos lados todavía tengo pescado el hilo no lo he no le he hecho nudito entonces ahora vamos a ocupar estos otros se lo voy a poner ahí entre medio de dos pétalos ahí lo ensalto nomás y voy a pasarme por acá por dentro y también lo voy a coser y lo voy a coser ahí para todos los lados en todas las zonas en el fondo donde tenga contacto con la flor ya o sea lo voy a coser de este ahí y de este ahí ya entonces vamos a ir así cosiéndolos le voy a poner otro por este lado siempre trabajando por el revés luego estos que son más redonditos más chiquititos se los voy a coser ahí estos otros ahí y luego entre medio de esos dos les voy a poner estos otros que son más chiquititos tengo listo ahí ese es el revés ahí está cosido el derecho entonces ahora nuevamente por el revés voy a sacar otro lulito del largo que yo quiera ya ahora por la forma de este collar lo ideal es que sea uno más apegadito al cuello entonces ahora este otro lulito vamos a ir igual que como lo hicimos vamos a ir cosiéndolo acá que vaya ciñéndose a todo el contorno de los sushis ahí y lo vamos a coser hasta llegar ahí al otro lado para terminarlo listo ahí yo ya le cosí por todo alrededor y acá con estas tiritas uno se las amarra el collar a la altura que quiera o podemos hacer también igual como hicimos este en que viene ahí cerradito para llegar y poner bueno espero hayan disfrutado este video tutorial no olviden darle like a este video suscribirse a mi canal y además recuerden buscarme en redes sociales porque todos los viernes del año vamos con una clase en vivo a través de IG Live y Facebook Live ya en donde hacemos entretenidos proyectos en fieltro en telar en bordado o lo que nos apetezca esa semana ya así que los dejo a todas a todos y a todes súper invitados adiós y y y y